... Muy buenas tardes familia, bienvenidos a Cómetelo... ...hoy nos vamos de cervecita, sí, sí... ...porque ese es nuestro ingrediente estrella... ...hablamos de la buena cerveza andaluza... ...100% andaluza... ...y además, no una cerveza cualquiera... ...es una cerveza artesana... ...pedazo de líquido y de producto... ...que tenemos ahí dentro de esas botellitas... ...que hay tan ganas de beberlo... ...pero, pero las cosas son como son... ...nos habéis pedido mucho en las redes sociales... ...que os enseñáramos una receta de carrillera... ...pues es lo que vamos a hacer hoy... ...carrillera de cerdo a la cerveza... ...muy, muy sencilla esta receta, ya veréis... ...sobre todo va a salir buena... ...si la cerveza viene de un lugar encantador... ...donde los haya, que se llama Linares... ...en la provincia de Jaén. Hoy estamos en la monumental e histórica provincia de Jaén... ...que en los últimos tiempos... ...se está convirtiendo en un yacimiento de emprendedores... ...para conocer un poco más de una de las bebidas... ...en auge en toda Andalucía... ...nos referimos a la cerveza artesana... ...esta empresa... ...impulsada por un joven estudiante linarense... ...ha lanzado al mercado un producto... ...que aúna profundo respeto por la cerveza... ...con los métodos de elaboración tradicionales... ...parte de cuatro ingredientes básicos... ...malta, levadura, lúpulo y agua... ...y gracias a la magia de la alquimia... ...obtiene una cerveza tipo Red Ale... ...que se caracteriza por su intenso color rubí... ...y un acentuado sabor a malta... ...con toques de caramelo y regaliz... ...y produce en boca... ...un efecto duradero... ...y con una presencia aromática única... ...la cerveza artesana... ...constituye un buen acompañamiento... ...para platos de carne... ...productos ibéricos... ...y es un ingrediente de numerosos guisos... ...a los que aporta aroma y sabor... ...aroma y sabor... ...dos virtudes que nos aporta la cerveza... ...a todo guiso... ...a veces los guisos ponemos vino blanco... ...bueno pues en lugar de vino blanco... ...podéis poner cerveza... ...le da un toque muy particular... ...probadlo de verdad... ...vamos a ver los ingredientes y empezamos... ...cerveza, carrillera de cerdo... ...champiñones... ...laurel... ...mostaza suave... ...tomillo seco... ...un poco de azúcar... ...una rebanada de pan... ...patatas de guarnición... ...y perejil... ...zanahoria, cebolla, tomate y ajo... ...familia y vamos a empezar... ...mirad, esta receta que vamos a hacer... ...con carrillera de cerdo... ...se puede hacer perfectamente igual... ...con carrillera de ternera... ...lo digo... ...para que tengáis siempre las variantes... ...y las distintas posibilidades... ...la cerveza... ...producto que tiene... ...muchos, muchos años... ...muy relacionada a la historia del hombre... ...y fijaros que al principio se consumía... ...como medicina... ...incluso como anestesia... ...imaginaros por donde iban los tiros... ...porque también... ...se consumía... ...porque el agua a veces... ...llegaban a los sitios... ...y el agua era de... ...regula calidad... ...y antes que ponerse malo... ...y de la barriga... ...y ya sabéis lo que pasaba... ...pues entonces... ...preferían tomar cerveza... ...imaginaros eh... ...cerveza en vez de agua... ...así estaban... ...así estaban... ...que cogían las espadas... ...y atacaban lo que haga falta... ...bueno, vamos a empezar... ...mirar... ...vamos a hacer una receta... ...muy tradicional... ...vamos a hacerla además de la forma tradicional... ...podíamos usar... ...una batidora... ...pero vamos a usar el mortero... ...hoy el mortero... ...va a recuperar presencia... ...en cómetelo... ...vamos a hacer... ...un guiso... ...que yo tuve la suerte de probar... ...hace mucho, mucho, mucho tiempo... ...y me dejó de eso que te deja enamorado... ...la gastronomía enamora... ...el estómago... ...dicen que es una de las mejores memorias... ...bueno, pues a mí me dejó enamorado... ...vamos a preparar... ...pero primero... ...eso que vamos a utilizar para el majado... ...vamos a ir siempre... ...si es posible... ...pues en la misma cacerola... ...vamos trabajando... ...ponemos aquí... ...damos temperatura... ...y por supuesto... ...no sabemos cocinar de otra forma... ...que con la grasa fundamental... ...de la dieta mediterránea... ...hablamos de aceite de oliva virgen extra... ...óleo estepa... ...un auténtico oro líquido... ...que ya sabéis... ...con tapón irrellenable... ...cuando salimos fuera a comer... ...tenemos que pedir tapón irrellenable... ...porque así es la garantía... ...que esto que hay dentro... ...es oleo estepa... ...uno de los mejores virgen extra del mundo... ...ahí lo tenemos para mí... ...el mejor... ...lo ponemos así... ...un poco... ...siempre poner... ...un poquito más de la cuenta... ...y os explico por qué... ...porque cuando vamos a añadir el pan... ...el pan va a hacer el efecto magdalena... ...lo va a absorber... ...entonces... ...ponemos el pan... ...y vamos a poner tres dientes de ajo... ...los ajos... ...los ponemos enteros... ...y después cuando vayamos a utilizar el mortero... ...con el golpe de calor que le damos... ...se van a pelar muy fácil... ...y vamos a usar solo la pulpa... ...echamos ahí tranquilamente... ...que se vaya dorando... ...ahora... ...la carrillera... ...la carrillera suele venir... ...aquí tenemos una entera... ...mirar... ...de esta forma... ...lo normal... ...lo normal es que limpiemos... ...y lo que conocemos por carrillera... ...es esta parte de aquí... ...esta que tenemos aquí... ...esto sería la carrillada... ...pero... ...os doy un consejo... ...si hacéis la receta... ...esta parte... ...la quitáis... ...la vamos a limpiar y la vamos a añadir... ...porque además... ...la salsa... ...una vez que nos queda... ...a mí yo soy partidario de hacer un poquito más de la cuenta... ...y esa salsa que nos queda con esos daditos... ...de carne... ...hacemos un arroz... ...que no os cuento nada... ...y además bueno... ...es carne eh... ...que coste... ...lo digo muchas veces por estética... ...no espérate eso se... ...nada... ...por Dios... ...no lo podemos dejar... ...vamos limpiando... ...veis... ...quitamos el exceso de grasa... ...con paciencia... ...vamos aquí... ...esto es paciencia eh... ...temos el cuchillo debajo... ...ahí está... ...y vamos limpiando... ...que se tarda un poquito más... ...sí... ...pero... ...vaya receta que vamos a tener... ...quitamos esta parte... ...esto no lo usamos... ...y veis... ...un poquito de grasa... ...no os preocupéis si queda... ...porque esa después la vamos a trabajar al fuego... ...y al final... ...también le va a dar jugosidad... ...vamos a ver... ...el pan cuidado... ...no quemarnos un poquito más... ...que se dore un poco más... ...mirad... ...las carrilleras... ...las carrilleras las podéis enharinar... ...no hay problema... ...se enharinan... ...y lo que vais a conseguir... ...es que salpiquen menos... ...pero... ...también es cierto que si la enharinamos... ...pues ya sabéis que estamos excluyendo la receta... ...a muchísimas personas que nos ven que son los celíacos... ...entonces... ...en la medida de lo posible... ...yo no lo enariño... ...lo único... ...¿cómo me ha quedado?... ...enharino... ...sí... ...yo no lo enarino... ...pero... ...también es cierto que tenéis presente... ...insisto que salpica más... ...¿vale?... ...vámonos... ...mirad el pan... ...qué pinta tiene este pan... ...ay, yo quiero pan... ...yo quiero pan... ...ese pan ahora mismo... ...con uno de esos ajitos... ...tal cual... ...bueno... ...cuidado... ...estoy diciendo... ...para los celíacos... ...y le vamos a meter pan a esta receta... ...entonces... ...no le pongáis majao... ...importante... ...no le pongáis el pan al majao... ...lo hacéis majao sin pan... ...y ya está... ...tampoco pasa nada... ...lo estaba viendo ahora... ...me ha dicho Amador... ...oye el pan y digo... ...tienes toda la razón Amador... ...el que tiene boca... ...como decía... ...como decía mi hijo... ...el que tiene boca se esquivosca... ...se esquivosca... ...pues nada... ...le quitáis el pan... ...le quitáis el pan... ...vámonos... ...vamos a apartarlo... ...y en este mismo aceite... ...que ya tiene sabor ajito... ...pues vamos a aprovechar... ...y empezamos con la carrillera... ...esto lo reservamos para el majao... ...y la carrillera... ...mirad, en vez de salpimentarla... ...aquí... ...extendemos... ...toda... ...un kilo eh... ...venimos ahí... ...uy que bien huele... ...es que empieza la carne a dorarse... ...que bien huele... ...vamos poniendo ahí... ...vamos poniendo ahí... ...y esta parte... ...las dos últimas partes... ...esta también... ...ahí está... ...y ahora... ...ahí sal, pimiento... ...esto fuera... ...ahí está... ...vámonos... ...sal y pimienta... ...y en esta misma cacerola... ...vamos a ir haciendo... ...mira, mira cómo salpica... ...vamos a ir haciendo el resto de los ingredientes... ...los vamos a ir añadiendo aquí... ...sal... ...cuidado a los hipertensos... ...siempre nos gusta recordarlo... ...pimienta... ...recién molida en la medida de lo posible... ...pam, pam, pam... ...y vámonos... ...mientras se va dorando... ...empezamos... ...esto... ...me voy a quitar este cuchillo... ...a ver... ...vámonos... ...cebolla... ...mirad... ...no vamos a triturar la salsa... ...tal cual cortemos... ...las verduras... ...nos las encontraremos después... ...entonces... ...yo la voy a cortar... ...como en dados... ...cortamos así... ...unos dados... ...pero veis... ...tampoco, muy preciso... ...vamos cortando... ...y que si uno sale un poquito más grande... ...pues no pasa absolutamente nada... ...la cebolla después... ...va a tener una cocción prolongada... ...y no va a haber problema... ...de hecho... ...nos va a costar hasta trabajo verla... ...porque tiene mucha agua... ...y se va a poner muy blandita... ...casi transparente... ...cortamos aquí... ...y cortamos... ...ahí vamos a darle la vuelta... ...a la carrillera... ...que lo que estamos haciendo ahora mismo... ...es sellarla... ...ya sabéis... ...al sellarla... ...le estamos diciendo... ...que toda... ...imaginaros... ...sus poros... ...se cierren por acción del calor... ...y la jugosidad se nos quede dentro... ...tenemos después... ...una carne... ...bien hecha... ...tierna... ...pero jugosa... ...y esto lo conseguimos así... ...sellando la carne... ...vamos dando... ...mira, mira, mira... ...qué pinta va teniendo esto... ...y todavía le falta una cocción... ...pero bien prolongada... ...aproximadamente... ...para que nos queden tiernas tiernas... ...yo os doy un consejo... ...dos horas... ...yo no las hago en olla express... ...las hago así... ...pues en dos horas... ...sin problema os quedan tiernas... ...pero lo mejor es... ...lo vamos probando... ...lo pinchamos con un cuchillo... ...cuando están tiernas tiernas... ...pues ahí está el momento... ...más que hablar de tiempo... ...porque... ...es verdad que el tiempo depende del fuego... ...ponemos el fuego muy fuerte... ...el fuego muy flojo... ...bueno... ...pues dependiendo... ...hasta que estén tiernas... ...echamos... ...cebolla... ...vámonos, seguimos... ...zanahoria... ...quitamos la parte verde... ...aquí... ...esto... ...fuera... ...no lo queremos... ...hasta luego... ...vamos a pelar zanahoria... ...y vamos a poner las zanahorias cortadas... ...pues como queráis... ...yo la voy a cortar... ...si os parece por ejemplo... ...en media rodaja... ...da igual eh... ...la podéis cortar en rodaja... ...yo la corto en media rodaja... ...porque así tiene base... ...y no se mueve... ...y conseguimos que el corte... ...pues sea... ...más estable... ...que siempre los cortes suelen venir... ...cuando los cuchillos se mueven... ...hay que tener cuidado... ...vamos a cortar... ...o vamos a cortar queso... ...y la cuña de queso no está fija en la tabla... ...se mueve... ...baila un poco... ...y vienen los cortes... ...y recordar que siempre los cuchillos... ...cuando están pocos afilados... ...es más probable que nos cortemos... ...porque tenemos que hacer más fuerza... ...entonces siempre los cuchillos... ...en la medida de lo posible... ...tenerlos afilados... ...cuidamos muchas cosas... ...en la cocina... ...nos esforzamos... ...tengo unas cacerolas... ...tengo unas sarténes... ...y los cuchillos a veces cuidamos... ...y tenemos cuchillos... ...muy poco afilados... ...bueno, vámonos... ...mirad... ...os decía... ...cortamos... ...y cortamos... ...y ahora... ...que no se mueven... ...los pongo... ...aquí está fijo... ...y cortamos... ...pues media rodaja... ...y de esa forma zanahoria también... ...que le vamos a poner... ...no sólo aquí... ...después le haremos una guarnición... ...también con zanahorias... ...eh... ...vamos a poner... ...para adentro... ...y ahora ya le vamos a dar... ...ya se habrá dorado la carrillada... ...carrillada o carrillera... ...eh, de las dos formas... ...ya se habrá dorado por abajo... ...pues empezamos a minear... ...a mover... ...mira... ...mira qué cosa... ...ay, colorcito... ...ay, qué olorcito... ...vamos a poner... ...dos hojitas de laurel... ...que nos va a dar aroma... ...y le podemos poner... ...tomate, mira... ...le podemos poner tomate frito... ...le podemos poner tomate natural como este... ...lo cortamos... ...y se lo añadimos... ...pero hay una forma de que el tomate... ...se integre más rápido... ...que es triturándolo... ...¿cómo lo podemos triturar?... ...pues cogemos el tomate... ...en una jarra... ...y hacemos como si fuera un gazpacho... ...y se lo añadimos... ...pero hay una forma en la que... ...solo aprovechamos la pulpa del tomate... ...que es rallándolo... ...además... ...sois muy repetidos... ...pero insisto... ...cuando tomáis los desayunos por la mañana... ...esto es lo ideal... ...el tomate rallado por encima... ...mira, le quitamos el pedúnculo... ...eso sí, el tallo... ...el corazoncito... ...se lo quitamos... ...y también... ...bien lavados los tomates... ...y la piel no os preocupéis... ...porque se va a quedar ahí... ...la piel no la vamos a poner... ...mucho cuidado al rallar... ...si tenéis peligro usando el rallador... ...pues entonces no rallamos... ...lo trituramos... ...como os decía, en una jarra... ...y ya está... ...la mano... ...si veis... ...no las cierro... ...porque los dedos pasarían cerca... ...de las cuchillas... ...la mano abierta... ...y vamos rallando... ...y vamos rallando... ...haciendo presión... ...y llega un momento... ...en el que os vais a dar cuenta... ...de lo resistente que es la piel del tomate... ...porque entre vuestra mano... ...mira, mira eso... ...pulpa entre vuestra mano... ...y las cuchillas solo hay piel de tomate... ...por eso la piel del tomate... ...si el cuchillo no está afilado... ...le cuesta trabajo... ...¿veis... ...nos quedamos... ...piel fuera... ...vamos a rallar el otro tomate... ...yo de vez en cuando... ...mirad, un día lo voy a hacer... ...un día... ...vamos a hacer una pizza... ...sí, vamos a hacer un día una pizza... ...y en lugar de... ...poner el tomate frito... ...vamos a poner pulpa de tomate... ...si os parece... ...veréis que pinta... ...qué aspecto... ...qué delicia de sabor... ...toda la esencia... ...pero además... ...sabéis lo que os digo... ...que vamos a colar... ...podemos colar si queréis... ...esto se pone ahora a escurrir... ...y te quedas con la pulpa... ...y el líquido que suelta... ...lo podemos utilizar... ...para hacer la masa de pizza... ...mira, mira, mira, mira... ...pues vamos a hacer masa de pizza... ...con sabor a tomate... ...sí, sí, sí, sí... ...hecho... ...me comprometo... ...me comprometo... ...esto fuera... ...limpiamos un momento... ...y ya tenemos tomate rallado... ...que le decimos... ...con amor y con cariño... ...para dentro de la cacerola... ...te va mi niño... ...vámonos... ...ahí está... ...que caiga todo... ...tomate natural, ¿veis?... ...ingredientes 100% naturales... ...vamos... ...moviendo... ...y lo único que tenemos... ...es que dejar que el tomate... ...pues se fría un poco... ...si os parece, primer repaso... ...y continuamos con nuestras carrilleras... ...de cerdo, ¿eh?... ...a la cerveza... ...dorar tres dientes de ajo enteros... ...junto con la rebanada de pan... ...en aceite de oliva virgen extra... ...apartar y reservar... ...limpiar las carrilleras... ...salpimentarlas... ...y comenzar a dorarlas... ...en el aceite anterior... ...agregar la cebolla picada... ...dos zanahorias cortadas en medias rodajas... ...y dos hojas de laurel... ...sofreír unos minutos... ...agregar dos tomates rallados... ...y dejar cocinar... ...para que se rehoguen bien las verduras... ...la idea de hacer esta cerveza... ...surge inicialmente... ...porque la hacíamos en casa... ...en plan para un grupo de amigos... ...yo animo a la gente... ...a que pruebe nuevos sabores... ...el sabor de una cerveza casera y artesana... ...por lo tanto va a contener... ...más cantidad de vitaminas... ...eh... ...tanto vitaminas del tipo B... ...como es el ácido fólico... ...la vitamina Bc... ...y saborearla con una buena tapita... ...de queso... ...está buenísima... ...tanto el queso como la cerveza... ...y yo recomiendo que lo hagáis. Cuando salgo con mis amigos... ...solamente pedimos cerveza arcana... ...porque nos encanta... ...ya sabes Enrique... ...cuando quieras te pasas por aquí... ...que te invitamos a una. Bueno, bueno, bueno... ...ya estoy tardando en haceros una visita... ...y ahora... ...vamos con un consejo... ...para disfrutar más en familia... ...de los desayunos... ...meriendas... ...y platos elaborados... ...con nata o leche... ...yo recomiendo hacerlo... ...más auténticos... ...¿y cómo? ...pues poniendo siempre en vuestra mesa... ...productos que también lo son... ...como los lácteos Cobap... ...naturalmente auténticos... ...en cada vaso de leche... ...notarás el cariño... ...con el que los ganaderos de Cobap... ...cuidan de sus vacas... ...un cariño que se refleja... ...en tus platos y postres... ...gracias a su nata líquida... ...y que se transmite a tus hijos... ...pues gracias a sus zumos de frutas con leche... ...y batidos bajos en grasa... ...los Cow Kids... ...además... ...Cobap... ...tiene también un bátido de chocolate sin lactosa... ...de los Cow Kids... ...que ha sido elegido... ...producto del año... ...con el gran premio a la innovación 2014... ...un premio muy especial... ...pues el jurado son... ...los propios consumidores... ...ya sabes, si quieren lácteos de calidad... ...confíadlo en nuestro... ...porque en Cobap... ...son ganaderos andaluces... ...naturalmente auténticos... ...y naturalmente auténtica... ...esta esta carrillera, por favor... ...mira, mira, el tomate... ...se ha secado... ...se ha evaporado el agua... ...ese es el punto en el que... ...continuamos con la receta... ...vamos a hacer el majao... ...vamos a atacarle al mortero... ...insisto, si no tenéis mortero en caso... ...lo hacéis con una jarra y con la batidora... ...eh... ...vamos a poner... ...en el mortero para facilitar el majao... ...sal... ...aquí... ...y pimienta... ...la pimienta la podéis poner molida o en grano... ...aquí... ...vamos a poner los dientes de ajo... ...recordáis que habíamos dorado, mirad... ...hacemos así, mira cómo se pelan, qué fácil... ...ping... ...ping... ...me ha quedado bien el ping... ...a ver, lo hacemos otra vez... ...a que con el último no me sale... ...sí... ...ping... ...bien, ha quedado bonito... ...ahora, vamos a poner el pan... ...que para facilitarnos... ...pues... ...mira, mira cómo está de crujiente... ...oy... ...oy... ...añadimos... ...el pan... ...pero todo, ¿eh?... ...vamos a poner el pan aquí... ...bien puesto... ...empezamos a majar... ...esto... ...un momentito... ...que tiro esto... ...que no me gusta, tiene cosas por medio en la cocina... ...ahí... 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 ...seguimos... ...empezamos... ...a majar... ...vamos a hacer con los ajos y el pan... ...una especie de puré... ...pero no os preocupéis... ...porque lo normal... ...yo me acuerdo cuando yo hacía los majados con mi abuela... ...que yo le decía... ...abuela, que no, que no me queda... ...paciencia... ...porque hasta que no metemos un ingrediente líquido... ...el pan no absorbe... ...y se deshace total... ...entonces... ...vamos... ...majando... ...y ahora empezamos, mirad... ...vamos a añadir... ...mostaza... ...mostaza suave... ...si la mostaza que tenéis... ...es la mostaza de grano, de semillas... ...poner mucha menos cantidad, ¿eh?... ...esta mostaza suave... ...ponemos cucharadita aquí... ...le vamos a poner... ...perejil... ...para ayudar al mortero... ...le damos unos pequeños golpes con el cuchillo... ...vamos así... ...qué bonitos los morteros, ¿eh?... ...qué bonitos los morteros... ...vamos a ponernos aquí... ...venga... ...y ahora mirad... ...seguimos... ...vamos dándole sin miedo... ...cada vez se irá poniendo más... ...pero tranquilo... ...que va a llegar el momento del vinagre... ...vamos a poner... ...tomillo... ...seco... ...bien, de tomillo seco... ...vamos dando, vamos dando... ...y claro, ¡ech! ...llega un momento en que lo veis ahora... ...lo estáis viendo desde casa y dices tú... ...pues no, no, no lo tengo yo esto completamente... ...le voy dando así, ¿no?... ...no, no lo tengo... ...majao, majao... ...pues mirad... ...transformación... ...chorro de vinagre... ...nos sirve para dar acidez... ...porque si no... ...la cerveza que tiene no tan dulce... ...cuando se reduce... ...nos queda... ...demasiado dulce... ...y entonces... ...vamos poniendo... ...no obstante... ...si ponéis esta cerveza... ...por ejemplo, la cerveza artesana que tenemos hoy nosotros... ...es una cerveza... ...que veréis, es negra... ...y la cerveza negra suele ser más amarga... ...entonces yo... ...pongo vinagre... ...y le pongo un poquito de azúcar... ...pero depende de la cerveza que pongáis, ¿eh?... ...mirad, ahora sí... ...¿veis?... ...ahora sí tenemos... ...un buen majao... ...pues el majao... ...nos venimos... ...lo vamos a añadir... ...y no os preocupéis... ...si se queda algo pegado... ...porque ahora después con la cerveza... ...antes de echarla... ...aprovechamos... ...a ver... ...heps, heps, heps... ...a ver... ...me falta una mano, me falta una mano... ...ahí... ...le damos bien... ...y os decía... ...esto no lo echamos a lavar... ...lo dejamos aquí... ...porque ahora con la cerveza... ...lo vamos a mezclar... ...y la aprovecharemos... ...mezclamos majao... ...estamos haciendo una receta saludable... ...100%... ...y precisamente... ...de salud... ...os voy a dar un consejo... ...y en Cometelo nos comprometemos con tu salud... ...por eso quiero contaros... ...que pronto se celebra en Sevilla... ...el Congreso Mundial de la Osteoporosis... ...una enfermedad que afecta en España... ...a una de cada tres mujeres mayores de 50... ...y que desde la Asociación Española contra la Osteoporosis... ...luchan por frenar... ...veamos... ...la osteoporosis es una enfermedad importante... ...sin que nos demos cuenta... ...nuestros huesos se van volviendo cada vez más frágiles... ...aumentando así el riesgo de fracturas... ...veamos cómo funcionan nuestros huesos... ...aunque no lo parezca nuestros huesos... ...se renuevan constantemente... ...hay células que destruyen hueso... ...para coger el calcio que se acumula en ellos... ...y hay otras que lo crean... ...pero a partir de los 45 años... ...las células creadoras de huesos se hacen más lentas... ...y por ello nuestros huesos... ...son cada vez más frágiles... ...ahí es donde pueden producirse fracturas... ...por eso es tan importante prevenir... ...y a partir de los 45 años cuidar más nuestros huesos. ...pues una vez que hemos rehogado muy levemente el majao... ...os decía, lo aprovechamos con la cerveza... ...mirad, esta es una forma de aprovechar bien el mortero... ...todo esto es sabor... ...ahí, y vámonos... ...vamos a hacer las carrilleras solo con cerveza... ...no le voy a poner nada de caldo... ...solo con cerveza... ...entonces la forma para que la hagamos... ...tiene que ser fuego muy suave... ...porque si tuviera el fuego muy fuerte... ...se evaporaría rápido la cerveza y nos quedaremos sin líquido... ...pongo el fuego muy suave y mirad... ...tapamos... ...podéis tapar o completamente... ...o tapáis parcialmente... ...de esa forma se evapora muy poco caldo... ...pero recordáis, como esta cerveza es negra... ...yo antes hago así el pequeño truco... ...me vengo así entre nosotros... ...y le potenciamos un poquito ese dulzor... ...mirad... ...los pequeños trucos de cómetelo... ...con cerveza... ...que además le va muy bien a la carrillera... ...tapamos... ...y dejamos tranquilamente cocer... ...hasta que esté tierna y en su punto... ...en un minuto... ...hoy estoy hablando flojito... ...parece que es un secreto... ...en un minuto... ...estamos de regreso... ...pues familia... ...mirad de guarnición... ...vamos a hacer hoy algo... ...que formaba parte de los clásicos de la cocina... ...que son verduras torneadas... ...en este caso zanahoria... ...y patata... ...¿veis? ...cortamos como unos bastones de zanahoria... ...la zanahoria no la tiramos... ...toda esa zanahoria que va quedando ahí... ...la podemos usar para una ensalada... ...o precisamente... ...hacemos la carrillera... ...y en vez de la zanahoria que hemos puesto cortada... ...pues ponemos esta... ...también le va bien... ...es algo diferente... ...aquí estamos buscando un poquito la estética... ...hacemos así... ...vamos cortando... ...y no sólo vamos a tornear la zanahoria... ...¿veis? ...sino que vamos a tornear también la patata... ...la patata bien lavada... ...de todas maneras... ...la vamos a poner en agua... ...porque de esa forma vamos a conseguir... ...que no se nos oxide... ...mirad, hacemos como un círculo... ...y haceros una idea que tenemos entre las manos... ...un huevo de gallina... ...y vamos pasando el cuchillo pegado a la cáscara... ...hacemos así... ...está dura la patata... ...se está resistiendo pero no pasa nada... ...vamos torneando... ...así es como se aprende de hecho con un huevo de gallina... ...vamos torneando... ...vamos torneando... ...y patata torneada... ...ahí está, esto fuera... ...pues ponemos sartén al fuego... ...porque vamos a hacer una guarnición... ...pero que además le vamos a buscar... ...algo de unión... ...un nexo de unión entre carrillera... ...y nuestra guarnición... ...ya veréis, algo muy sencillo... ...vamos a poner aquí... ...le damos temperatura... ...máxima temperatura al principio... ...fuerte, vamos a trabajar a fuego vivo... ...ponemos aceite de oliva virgen extra... ...ponemos un pelín por aquí... ...poca cantidad... ...ahí, suficiente... ...y vamos a empezar... ...directamente ya... ...mirad, las zanahorias... ...las añadimos... ...las ponemos ahí... ...vamos a preparar también... ...los champiñones... ...los champiñones, si veis... ...están limpios... ...lo único que vamos a hacer... ...es cortarlos en cuartos... ...si los champiñones os vienen muy sucios... ...ya sabéis que se pueden... ...o bien lavar debajo del grifo... ...pero lo laváis justo antes de utilizarlo... ...porque si no... ...se van poniendo como mohoso... ...y otra cosa es... ...frotarlo... ...venden unos cepillos para limpiar champiñones... ...y otra opción es... ...con el cuchillo... ...le quitáis esta capa... ...y se queda blanco blanco... ...pero se empiezan a oscurecer... ...o sea que no lo podéis hacer... ...y dejarlos hechos el día antes... ...tendríais que hacerlo sobre la marcha... ...vamos poniendo... ...es una guarnición muy sencilla de verduras... ...vamos a poner zanahoria... ...patata y champiñones... ...y después... ...vamos a coger un poco... ...de la salsa de las propias carrilleras... ...la vamos a colar... ...y se la vamos a añadir... ...y de esa forma... ...la patata, la zanahoria... ...y los champiñones... ...van a coger el sabor de la carrillera... ...veis, todo en uno... ...todos los sabores conectados... ...ahí está... ...pues vamos a poner... ...rehogando aquí... ...venga, vamos echando ya... ...voy a echar primero el champiñón... ...porque si echamos la patata... ...que tiene un poquito de agua... ...el champiñón no se va a rehogar bien... ...entonces vamos a echar primero... ...el champiñón... ...ahí... ...vamos rehogando... ...y vamos a escurrir la patata... ...aquí está, vente conmigo... ...acabo de ver... ...un cachito de piel de patata... ...que se ha quedado ahí... ...lo tengo cogido... ...aquí está... ...mío... ...ahí está... ...entonces vamos a esperar... ...que se rehogue solo un poco... ...no hace falta que esté muy dorado... ...porque insisto que lo vamos a... ...es más que nada como verdura cocida... ...por decirlo así... ...en vez de con agua... ...con salsa... ...y añadimos... ...las patatas... ...veis, fuego fuerte... ...vamos a dejar que se vaya rehogando... ...limpiamos aquí un momento... ...y le echamos la salsa... ...después terminaremos con un poco de perejil... ...a mí me gusta esta receta... ...terminarla con perejil rallado por encima... ...y eso nos va a quedar de escándalo... ...que no queréis perejil... ...pues se le puede poner... ...un poquito de hierbabuena... ...también vale muy bien... ...un poquito de romero... ...tomillo os recuerdo que ya le hemos puesto... ...en el majao... ...entonces no abusemos tampoco... ...no abusemos tampoco del tomillo... ...venga... ...pues vámonos... ...vamos a coger... ...colador... ...para que la salsa no caiga con verduras... ...os voy a mostrar la pinta que tienen... ...no quemaros... ...cuidado... ...siempre con las tapaderas... ...veréis... ...mirad... ...con cerveza solo, ¿eh?... ...suave, suave... ...mirad el cuchillo... ...es que le abro y se parte... ...vaya, vaya, vaya... ...bocadillo de caballa... ...cómo está eso... ...y toda la... ...el resto de la carnecita que hemos puesto... ...esos cachitos chicos... ...lo que os decía, lo vamos a utilizar... ...para un arroz... ...entonces, vámonos... ...bajamos fuego... ...bajamos un pelín el fuego... ...y empezamos... ...ponemos aquí... ...y mirad que pinta, que pinta, que pinta... ...ahora mismo, como está muy caliente la sartén... ...es normal, va a echar mucho vapor... ...ponemos aquí... ...esto lo vamos a devolver... ...lo que nos queda en el colador lo devolvemos todo, ¿eh?... ...a la cacerola, ahí está... ...ponemos ahí... ...y para adentro... ...y esto... ...a ver, un momentito... ...que lo voy a apartar bien... ...si veis... ...esto es lo que buscábamos... ...ese vapor... ...al final, nos está cocinando... ...le bajamos el fuego... ...y se va a ir cociendo nuestra guarnición... ...en el propio caldo de la carne... ...hacemos el último repaso... ...y emplatamos... ...disponer en un mortero sal y pimienta... ...incorporar los ajos fritos y pelados... ...y la rebanada de pan troceada... ...comenzar a majar... ...y añadir una cucharada de mostaza suave... ...perejil fresco... ...tomillo... ...y un chorrito de vinagre... ...majar bien... ...y verter en la cacerola de las carrilladas... ...agregar la cerveza y una pizca de azúcar... ...tapar casi por completo... ...y dejar cocinar a fuego suave... ...hasta que las carrilleras estén tiernas... ...pelar y tornear el resto de las zanahorias y las patatas... ...comenzar a dorar en una sartén... ...con aceite de oliva virgen extra... ...las zanahorias junto con los champiñones... ...cortados en cuartos... ...y las patatas... ...finalmente... ...verter un poco de caldo colado de las carrilleras... ...y dejar cocinar... ...hasta que se haya evaporado... ...todo el líquido. ...pues la verdad que la cerveza arcana... ...está riquísima... ...eh vamos... ...tiene un sabor... ...un sabor... ...excelente... ...esta cerveza tiene un mercado potencial muy amplio... ...porque se trata de un producto de calidad... ...y totalmente natural... ...y normalmente a la gente le gusta lo bueno... ...y lo natural... ...una de las propiedades más importantes... ...que tiene esta cerveza... ...es que es estupenda para el colesterol... ...bueno lo que... ...con lo que más disfruta una persona... ...normalmente un sábado o un fin de semana... ...es una tertulia con los amigos... ...una buena cerveza arcana... ...y unas tapitas... ...eso es lo que... ...lo que hace que pase el tiempo... ...de forma feliz. Digo... ...y más a gusto que un ocho verde pistacho... ...mirad que pinta tienen estas verduras... ...veis... ...ha evaporado el líquido... ...y se han quedado como glaseadas... ...entonces... ...vamos a ponerla... ...venga, vamos con cuidado... ...mejor una cuchara... ...que lo voy a hacer mejor que una cuchara... ...vamos a decorar bien, eh... ...ponemos... ...una patata... ...tierna... ...dos patatas... ...vamos a poner por ejemplo... ...una zanahoria... ...y champiñones aquí... ...ponemos una guarnición que os decía... ...así antes... ...la cocina se decoraba mucho así... ...antes... ...se ponían las guarniciones por separado... ...entonces digo... ...voy a hacer un pequeño homenaje... ...a todos esos grandes cocineros... ...que han formado parte... ...de la historia gastronómica... ...y que forman parte, eh... ...el resto... ...las ponemos así... ...esto fuera... ...ahí... ...y vamos a llevar... ...venga, esto lo llevo... ...vamos poniendo... ...y ahora voy a espolvorearla después... ...con un poquito de perejil picado... ...pero se lo pongo ya al final... ...ponemos aquí... ...mirad, mirad, mirad que pinta tiene esto... ...mirad que pinta... ...no las voy a trocear... ...no les voy a hacer nada... ...tal cual están... ...las vamos a apartar... ...con mucho cuidado... ...mirad... ...mirad que pinta... ...tierna, tierna, tierna... ...con cuidado... ...ponemos una aquí... ...este plato ahora mismo... ...no lo ponen en cualquier sitio... ...y decimos... ...hemos comido como unos señores... ...o no... ...pues habéis visto... ...ingredientes fáciles... ...y de aquí... ...de nuestra tierra... ...y con una cerveza maravillosa... ...vamos a poner dos... ...y yo creo que ya está... ...y el que quiera repetir... ...pues está... ...mira, mira, 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 mira... ...mira el caldito... ...ahí está... ...salsita... ...ahí estamos... ...plato terminado... ...llevamos cacerola tal cual... ...cuidado siempre... ...de no rayar las cacerolas... ...cuando os sirváis... ...y nos traemos el perejil... ...mira que brillo, eh... ...la patata la verdad que... ...coge mucho brillo... ...con la salsa... ...ponemos la salsa... ...un pelín... ...de perejil para dar contraste... ...y al resto... ...de la guarnición... ...también le ponemos su perejil... ...y además... ...no sólo me quedo con ese perejil... ...sino que... ...como es tradición... ...uno en medio... ...entre carrillera... ...o carrillada, ya sabéis... ...ech, vente conmigo... ...vente conmigo, vente conmigo... ...ahí lo dejamos... ...familia, carrillera de cerdo a la cerveza... ...plato, con aquí, con aquí digo... ...con ingredientes de aquí... ...y con vuestra compañía... ...se quedan con los informativos... ...que sean muy felices... ...cuanto más mejor.